Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Leonel Castro, desde mi oficina aquí en San Diego, California. Y bueno, otra video serie de video tip de cómo poder incrementar tus visitas para tu negocio, no importa qué tipo de negocio tengas, no importa que ya sea un negocio en línea, que sea un negocio físico, cualquiera que sea. O sea, las estrategias que siempre estoy compartiendo son estrategias que a mí me funcionan, son estrategias que yo utilizo, que me han estado ayudando a mí poder incrementar las visitas a mi negocio. Con eso dicho, si todavía no sabes sobre YouTube, YouTube es el monstruo de lo que es video. YouTube es el buscador número dos más popular del mundo. Si no lo estás utilizando, definitivamente lo tienes que utilizar porque te va a incrementar las visitas a tu página, si lo utilizas bien, si sigues las estrategias que te voy a estar enseñando. No sé si sabías. Fíjate bien, YouTube tiene más de mil millones de personas que lo visitan cada mes. Mil millones de personas que lo visitan cada mes. Estamos hablando de una sexta parte de la población mundial está viniendo a YouTube a investigar sobre tal vez algún problema que tengan, a querer resolver sus dudas, sus problemas, etcétera, etcétera. Ok, ahora es mil millones de personas por mes. Aproximadamente seis mil millones de horas, de horas, son vistas en YouTube cada mes. Ahora, pongamos eso, pongámoslo eso en perspectiva. Eso quiere decir que aproximadamente casi los 140 mil horas por segundo, 140 mil horas por segundo están siendo vistos en videos en YouTube cada segundo que va pasando. Entonces, ahorita otras 140 mil, otras 140 mil horas han pasado de video, tal vez pongamos esa onda y desglosemos eso más para poder entender la magnitud de esto. Eso equivale a aproximadamente 15, casi 16 años de horas que han sido visto cada segundo que va pasando en YouTube. Cada segundo, 16 horas de video ha sido visto. En otras palabras, en dos minutos, en dos minutos, eso es el equivalente a casi dos mil años que fue cuando fue el nacimiento de Jesucristo. Fíjate, en dos minutos de video es el equivalente a hace dos mil años, más o menos, que fue el nacimiento de Jesucristo. En cinco minutos, en cinco minutos, aproximadamente la cantidad de video que se ha visto en YouTube es la cantidad de tiempo que equivale a cuando las pirámides de Egipto fueron construidas. Cinco minutos, cinco minutos de videos, cinco minutos, cinco minutos, únicamente el equivalente en YouTube y una semana, una semana de video en YouTube es el equivalente a cuando estudios han, dicen que caminaron, que fue la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. En una semana de video, eso es el equivalente a 65 millones de años que fue cuando los dinosaurios caminaron sobre esta tierra. Imagínate, o sea, si no estás utilizando YouTube para tu negocio, estás prácticamente dejando el dinero sobre la mesa. Cuesta 54 veces menos o más fácil, es 54 veces más fácil poder rankear, posicionar un video en YouTube que es una página, un artículo en Google. Imagínate, es más fácil hacerlo en YouTube que hacerlo en Google. Entonces, definitivamente eso es algo que tienes que tomar en cuenta y tenerlo en tu arsenal de formas de mercadeo. Ahora, hablemos sobre otro, otro monstruo, otro monstruo que muchas personas no lo están considerando. iTunes, Apple. ¿Sabías tú de que más de medio millón de personas se están suscribiendo a iTunes todos los días? Medio millón de personas se están suscribiendo a iTunes todos los días. Lo que tienes que hacer, abrir una cuenta con iTunes. Haces un video, haces un video, como ya te he enseñado, lo subes a YouTube y simplemente lo puedes poner ahora, puedes crear un canal, un canal en iTunes. Puedes crear una cuenta en iTunes para que las personas también puedan bajar tus videos. ¿Sí? Estás prácticamente multiplicando tu exponibilidad, tu exposición hacia el mundo. En la misma forma que vas a poner las palabras claves, que lo vas a hacer en lo que es YouTube, lo debes hacer en lo que es iTunes completamente gratis. A mí me fascina lo que es gratis. ¿Sí? Tal vez el 80% de mi mercadeo es gratis. ¿Sí? Es gratis. Tengo un presupuesto pequeño para lo que es mercadeo pagado, pero me gusta lo que es gratis. Es simplemente como que existe una satisfacción diferente a que cuando uno esté pagando, ¿verdad? Entonces, mercadeo por medio de YouTube. He estado platicando lo que es Pinterest, Picasa, Photobucket, cómo utilizar Google+, cómo utilizar Twitter, cómo utilizar Facebook, lo que es mercadeo gratuito. Ahora, miren, ese es otro monstruo, iTunes. Otra estrategia que te voy a decir, ahorita que estamos hablando de lo que es iTunes, tú podrías extraer lo que es solo la parte del audio de tu video, ¿sí? Y para eso hay herramientas, pero extraes lo que es el audio del video y lo puedes subir como un podcast a iTunes también. Entonces, iTunes te permite para poder hacer videos y también te permite para poder hacer solo audios. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, un canal, un canal en iTunes para que las personas simplemente cuando van conduciendo y puedan estar escuchando cuando van conduciendo, escuchan tus audios, la parte del audio de tu video, ¿sí? Entonces, cuando estés haciendo videos, sería una buena forma de simplemente extraer esa parte del audio y vas a empezar a acumular también otra clientela. Entonces, por mucho que un mil millones de personas les fascine YouTube, eso no quiere decir que sean todos, ya te dije, ya te dije, es una sexta parte de la población. Sabemos que no todos están en Internet, pero sí, ya casi que la mayoría de las personas ya tienen acceso. Yo he visto fotografías donde hay personas que están en el África, personas que son pobres y están con su teléfono, están conectados por Internet, ¿sí? Sí, entonces, estudios también han comprobado que creo que son 7, 7.5, o sea, hay más de 7 mil millones de teléfonos ahora portátiles, inteligentes en el mundo. Y estamos hablando desde la gente más pobre, ¿sí? La gente más pobre hasta la gente más rica, ¿sí? Entonces, tienen un teléfono. Ahora, hay personas en casos, ahora, en estos números también hay personas que tienen dos teléfonos, ¿sí? Algunos tienen un teléfono para uso personal, también otros tienen para uso de negocio. Entonces, toma eso en cuenta. Entonces, por eso es que se ha calculado que son como 7 mil millones de teléfonos. Lo más probable es que tal vez eso equivale a unos 5 mil millones de personas, que es un poco menos de la población mundial. Entonces, la parte de lo que es móvil, te puedo decir que más o menos el 60% de las personas están en su Facebook, en su teléfono móvil, 60%. ¿Ya te has dado cuenta que a mí me fascina lo que son los números? Y yo siento que conocer de estos números es muy importante saberlo para tu negocio, para saber en dónde tienes que dirigir tu negocio. Estudios también han comprobado que para las personas que no están en lo que es móvil, ¿sí? No están en un negocio que no está en forma móvil, exponiéndose en forma móvil, para el año 2015, van a estar forzados a tener que cerrar sus puertas, ¿sí? Las personas que no están en móvil. Otros estudios han demostrado que también las personas que no tienen una página o una presencia en internet, para 2017, es diferente a lo que es móvil. 2017 van a estar forzados también a tener que cerrar porque van a estar compitiendo con otras personas que sí están por internet, ¿ok? Entonces, con eso dicho, quería solo compartir esta estrategia que es muy, muy importante. Presta atención a todas estas empresas grandes. Yo siempre las estoy siguiendo. iTunes y Apple es un monstruo también que viene detrás de lo que es YouTube. Ya te dije, medio millón de personas están suscribiendo todos los días a iTunes. Entonces, aprovecha, sube tus mismos videos de YouTube a tu cuenta de iTunes. Pones las palabras claves y de la misma forma puedes desglosar lo que es el audio y pones lo que es podcast para personas que simplemente se rehúsan usar YouTube. Hay personas que solo quieren estar en iTunes. Hay personas que solo quieren estar en podcast, escuchando un podcast. Y así como buscan en YouTube, también lo van a hacer en iTunes, ¿ok? Así que con eso dicho, ojalá que esta información no solo te haya sido de beneficio, sino que también lo aproveches y que lo apliques. Por favor, compártelo con tus amigos que estoy seguro que ellos también se van a beneficiar. Y otra cosa, si quieres aprender cómo estoy haciendo yo para poder generar un ingreso tipo de tiempo completo con solamente dos horas de trabajo o menos desde la comunidad de mi casa, simplemente haz un clic en el link debajo. Te voy a dar un link, ya sea, vas a ver si estás en mi blog o el botón amarillo o si estás viendo este video en YouTube, haz un clic en el link debajo. Te voy a llevar a un video que te voy a explicar paso por paso cómo es que estoy generando yo este tipo de ingresos con solamente dos horas de trabajo. Lo otro es que suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube porque aquí, al suscribirte vas a tener notificación de cada video que estoy sacando, entrenamientos nuevos, estrategias nuevas como esta que te voy a dar, mi fin es darte ideas completamente gratis sin cobrarte nada, simplemente para beneficio de tu negocio, no importa si sea un negocio físico o en línea, ¿ok? Muchas gracias, suscríbete ahora mismo que no se te olvide o haz un clic en el link debajo y te llevaré al siguiente video donde te voy a enseñar cómo es que lo estoy haciendo, ¿ok? Muchas gracias, que tengas un excelente día, nos vemos en el siguiente video, chao.